¿Con cuatro pueden hacerlo? Mira, se trata en este momento de una medida en donde estamos solicitando la suspensión ahora que se presentó la controversia constitucional ante la Suprema Corte para que en tanto terminan de designar en el Senado de la República a los comisionados faltantes el INAI no suspenda semana a semana esta garantía de darle a la sociedad la posibilidad de que le sean respondidas sus solicitudes de información o bien cuando se vulneran sus datos personales y naturalmente tenemos que confiar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque estamos convencidos de que el tema de los derechos humanos que tutelamos tiene que ir de la mano de autoridades de ministros y de legisladores que sean auténticos demócratas y que también estén convencidos de que no puede haber un paso atrás en los derechos humanos que hasta ahora se han alcanzado Transparencia, necesitamos transparencia, Blanca Lilia y yo te preguntaría ¿no se ha cansado el INAI? ¿no te has cansado tú como comisionada presidenta de poner la otra mejilla al golpeteo, al menosprecio, al insulto presidencial? México no se merece que nos cansemos ni que tampoco dejemos de lado la causa de la transparencia porque la opacidad camina a la par que los actos de corrupción y opacidad y México no merece eso México merece que estemos al frente de instituciones y que defendamos los derechos de la sociedad Se lo comentaba ya hace un momento Ignacio Rodríguez Reina de Mexicanos contra la corrupción con esto que ha salido hoy del general secretario ¿necesitamos el trabajo del INAI? Por supuesto justamente es ahí donde el INAI interviene para transparentar la vida pública el INAI es un componente central de la vida democrática del diseño de este país que busca los valores de la transparencia de la rendición de cuentas y es ahí donde semana con semana 450 recursos de revisión ha venido resolviendo el Instituto de Transparencia y donde hemos en más del 80% darle la razón al ciudadano y exigir a que las autoridades entreguen la información pública de eso se trata justamente de que tengamos gobiernos responsables gobiernos que transparenten el recurso del dinero público gobiernos que rindan cuentas y que estén abiertos al escrutinio público pero a lo mejor eso es lo que incomoda bueno, la transparencia puede incomodar a aquellos que se resisten a abrir la información y ya lo decía yo la opacidad va de la mano de los actos de corrupción y en este país lo que hoy necesitamos es darle certeza jurídica también legitimidad y confianza a nuestras instituciones y la mejor vía es a través de la transparencia que desde hace 20 años se viene construyendo en este país y tratando de vencer resistencias Paco resistencias de quienes de aquellos que no creen en la democracia y que no creen en que la transparencia es un elemento central de la misma ¿Qué sigue? y te pregunto ¿qué sigue? porque pareciera que esto no avanza van pasando los días el INAI no puede trabajar al 100% vamos no puede dar resoluciones bueno lo que sigue es que pidamos al Senado de la República que en las próximas sesiones concluya el nombramiento de los comisionados sigue que también la Corte pueda no solamente admitir la controversia sino otorgar la suspensión para que podamos sesionar con cuatro comisionados sigue que defendamos a la sociedad de dos derechos que se han conquistado sigue que en esta gran alianza entre medios de comunicación académicos sociedad civil y demócratas defendamos a las instituciones autónomas de este país que hoy garantizan derechos humanos eso es lo que sigue ¿Ves? y déjame preguntar porque lo decía hace algunos días el presidente cuando dijo que no servían para nada dijo ahí está la función pública ¿se puede ser juez y parte? de ninguna manera como tú recordarás en la reforma de gran calado del 2014 no solamente se ampliaron las facultades del instituto de transparencia se otorgó autonomía constitucional y gracias a ello hoy tenemos cerca de 800 sujetos obligados donde están los tres poderes de la unión los fondos y fideicomisos públicos los partidos políticos los organismos constitucionales autónomos que estamos obligados a rendir cuentas esas funciones no las podría tener la secretaría de la función pública porque únicamente estaría el poder ejecutivo atendiendo con las obligaciones de ley adicionalmente el INAI también tutela otro derecho humano que es la protección de los datos personales y ahí entran particulares es decir el sector privado y entra también el sector público de manera que podemos también advertir que el INAI es cabeza del sistema nacional de transparencia donde están los 32 organismos garantes somos segunda instancia para que podamos resolver aquellos recursos que en las entidades federativas por distintas razones no fueron atendidos la sociedad puede recurrir al INAI y también podemos atraer aquellos recursos en las entidades por ejemplo cuando los organismos garantes no están completos no han sido nombrados las o los comisionados de tal forma que las funciones sustantivas del INAI como órgano nacional no podrían ser llevadas a cabo ni por la secretaría de la función pública ni por la auditoría superior de la federación no bueno además insisto no puede ser juez y parte así es y cómo haría falta hoy con el tema del general secretario pero bueno vamos a estar pendientes Blanca Lili Barra te agradezco como siempre que nos regales unos minutos aquí en Meganoticias Paco solamente invitar a que la gente siga haciendo uso del derecho a saber sigan preguntando a las dependencias públicas porque están obligados todos los sujetos obligados todas las autoridades de los tres niveles de gobierno a responder y atender la ley de transparencia ¿y cómo los obligas? como INAI ¿cómo obligas a cumplir? bueno aquí se trata no solamente de las obligaciones que están establecidas por ley y que deben de atender para eso el INAI también lleva a cabo verificaciones en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia hoy la sociedad demanda respuestas puntuales efectivas y transparentes y de eso se trata de que no tiremos la toalla de que el INAI siga manteniendo esta exigencia de tener gobiernos responsables y transparentes Blanca Lilia muchísimas gracias de nuevo gracias Paco un placer buenas noches gracias hacemos una pausa y regresamos